y 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 lo que quiero es poner en esta situación en el territorio que nos ha quedado en el concurso por los señores de la muerte de tropas en torno a la puerta de la guerra de las normas su final ya de un periodo que es la república romana que va a dar paso a un cambio de orden en un futuro no muy lejano a lo que dejamos hablar y es un festival de la guerra de la guerra desde el siglo I a la elección de la guerra de la guerra de la guerra como un periodo adelantado en este momento existe un tratamiento civil entre serferianos y pompeianos los generales romanos en concreto y otros y seguidores pero que bueno ya sabemos que este tratamiento es el fin además que el reflejo de lo que ya se estaba dando en el senado en el senado romano como consecuencia de la soja entre las las dos populares y las tres entonces también lo que vemos en este periodo es que el ejército también se está haciendo en el cambio sobre todo la priorización de la junta está empezando a subir una serie de cambios dentro del ejército que nos llevará a la forma de varios puntos determinados hay que tener en cuenta los antecedentes históricos y de esta república entonces en la época republicana el ejército era un ejército no profesional era un ejército no popular en el que se consideraban ciudadanos romanos que podían tener el derecho a estar en el censo porque conseguían bienes eran propietarios y además podían costearse el equipamiento militar para poder ir a las filas entonces esta gente va a terminar su campaña donde les tocaron dentro de la compañía de la compañía donde les tocaron en esta ocasión pues cuando volvían otra vez a su hogar estaba en la parte de la iglesia y en la iglesia se habían cuidado sin cuidado de los campos y de los que tuvieran en ese momento de problemas ¿qué es lo que ocurre? con la vida que Roma estaba avanzando en los distintos fuentes con la mediterránea y tiene que ir convocando a esta gente para moverse a esas ciudades en el campo de la iglesia a partir de la iglesia a partir de la iglesia pues las campañas se alargan en el tiempo y la distancia pues también hace que cada vez tenga que estar más fuera de la iglesia esto indicaba que aunque el secretador si era una pequeña paga sí que es verdad que se tenía teniendo que considerar su implementa y era pues ese dinero se salga y pero si bien de licenciarse pues no lo cubría eso no tenía que hacer eso esa impedimenta que llevaban también establecía diferencias en el estatus social que tenía que se veía dentro de lo que es el campo de batalla porque aquellos dependiendo de lo que llevaban de encima aquellos que llevan una un impedimenta muchísimo más completa pues podrían formar parte de la de la pesada y entonces no es que se organice por la especialización por el soldado sino por la cantidad de comida que pudiera salir de el tema está en que cuando esta gente volvía a su casa podía encontrarse con ciertas sorpresas si no estar tanto tiempo fuera podía ocurrir que el desastre de persona que fue dedicado o quizás hubiesen pasado durante un periodo de esquía simplemente la plaga podría haber acabado embarazado con parte de 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 que ocurre con eso sí es que lo tiene y también el censo de ciudadanos y no podía ser convocados en el siguiente vacaño a eso para así que esto motiva en parte que Roma decida ir trabajando los requisitos para hacer una parte de eso sí es verdad que al tener un ejercito permanente se provocan varios problemas cada vez que se convocan a que se hace un entrenamiento previo a que se se al chato como para el enemigo y evidentemente la falta de entrenamiento puede provocar que y y es el en posiciones que todavía no se han puesto para dos años y esa falta también que sea difícil de y en caso de el y y pero pero creo que es cierto en cuanto a que se veía que el ejército, como decía, el ejército se está proletarizando y profesionalizando en el ejército. En algunas ocasiones incluso tirábamos de auxilio y de auxilio general con ejército de apoyo, que se veía que el ejército se realizaba en la parte de la política por parte de las fuerzas catálicas. La cuestión es que el ejército empieza a surgir una serie de cambios y en el año 107, con Caio Mario Cacino como cónsul, pues se hace una reforma previa que es una auténtica revolución del ejército. En ese momento Mario se tenía que ir a Comunidad a juntarse a mi burka y entonces decide que como necesitaba personal, pues tiraba de voluntarios que saliesen de él, que no tenían propiedades. Esto lo que hizo fue botar dos cuentas artísticas al nuevo ejército. Y es que, por un lado, estas personas, al no tener bienes, pues nada de los que nos obligan a estar en el sitio donde habitaban normalmente, pues no tenían necesidad de pedir licencia a que fueran licenciados antes de tiempo antes de acabar la campaña y, por tanto, pues se usaban una manera más fija, ¿no? Y así que, por otro lado, les prometían la ciudadanía, lo cual… Perdón, esto se cambia automáticamente, no sé por qué… Vale, el cambio de… Bueno, la promesa de la ciudadanía, pues lo que hacía es que tuvieran la… La… Lo que hacía sucedido, como para la permanencia de la ciudadanía, no había una línea más fija, ¿no? O sea, que nada más fija en… 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 ropa y su equipo de cocina, que según su carco incluiría la suena, un vaso para ver y un asador. También llevarían consigo las raciones que fueron necesarias para pasar el tiempo que tuvieran que hacer en marcha. En total, el mazamiento de los humanos es un elemento que también se ha informado a parte de los profesionales. El hecho de que en esa historia, más generalmente, permitía un profesor de una realización de las personas. y y de este modo llegamos a al Instituto Ibérica, porque, bueno, Mario muere en 1986, antes de Cristo, y mismo así, aunque la gente era, el problema entre optimates y populares se continuaba. Y su, la persona con la que más se intentaba, que la conocía, precisamente, que se estaba ocupando, se estaba dejando un poquito el hacerse un hueco en la política. Entonces, en ese momento, una de sus seguidores, que han subido en el mar, en el año 83, se dirigía hacia la península ibérica, porque se han nombrado profesor de la historia de Siterio, y en el camino, SILA ocupa un lugar destacado dentro del Senado y lo decidió. El tema está en que Sertorio decide que no va a volver y que se queda a la península ibérica. Y, entonces, en el año 80, cuando se ha levantado varias muertas por la península ibérica, buscando su sitio, en el año 80, SILA manda a un general joven, con bastantes ambiciones, que se en el año 80. Ya en el año 77, empieza la persecución por parte de Pompeii, y es casi una moneda de las fronterías que se sabe que no se hace a la península ibérica. ... ... ... ... ... ... ... Se ha quedado en esta zona, se ha quedado en esta zona en el principio, porque 10 años de valencia eran puertos y ciudades que eran afines a la causa sertoniana. Sabemos que Cartago no va a ir a puertos en la región, o de Senado, y bueno, desde esta zona de aquí, lo que hacen es tener un control del paso de los barcos, y lo que hacen es apostar en una serie de caseteras en la costa, que como pueden ver, más o menos se han utilizado en el peste y pueden estar viéndose perfectamente y girar todo ese trascendio en el paso de barcos. En esta situación, en estos datos, los hemos podido ir recolgando y analizando dentro de estos proyectos que hemos estado realizando desde el año 2009, 2010, uno de ellos es el desarrollo de las guerras civiles y la transformación del mundo indígena en el país de España, y bueno. En este caso, estuvimos analizando estos viacimientos que veis aquí, aquí ya tenéis el nombre. como veis está en la torre en Moraira, y en la peña de Navia, en la ciudad de Leina, de Leina... Dicho... Y ya salvo. El campo de batalla, que esta bastante basado, que esta que nos ocupa, y y en este caso para la pacificación lo que modifica la ocupación de estos espacios es que se encuentran para facilitar un rato, un poco más libertarias, y están al lado además de que se pueden acceder a una rata de pequeños trabajos, que serían incluso las marcas, incluso que pudieran portear manes como presas, que serían así. Así que tenemos por tanto una serie de soldados, aplicados, soldados además que están contra de lo que está en el Senado Romano, están aplicados en la costa, tratando de demostrar los trabajos en los inicios del siglo XXI. Ahora, ¿cómo sería el día de los soldados que estaban en estos casos? Sí. 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 y sí sí y en qué decir tiene por tanto me va adelantando y pero tenemos calma pero bueno tenemos la gente y la gente y 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 en cuenta que el gusto es algo que también se aprende, se aprende a lo largo de la vida y entonces son hábitos que, el tema de alimentación, de cómo la vamos a comer, son hábitos que difícilmente cambian en nosotros a lo largo del tiempo y es más, cuando a veces introducimos que esto puede venir como para nuestra, porque efectivamente es que el producto que se necesita en los sistemas generales, como tal, siempre me acuerdo del momento de un momento negativo en México y de la salud de Lima, pero la cosa es que llegó el año para mí y estamos acostumbrados a hacer la variedad de especias y de habitantes y demás que se han convertido en un momento, un poco lo que se llama la variedad del viaje. Evidentemente en Roma, en Exo, también se ha hablado en el exo normal. La alimentación en el ejército está viviendo como una transformación de sonorías, es decir, que hoy en día, hoy en día, todavía se llevan a sus propuestos financieros. Estaba buscando yo una noticia que leí hace ya un tiempo sobre una fragata extranjuta que había llevado seis posibilidades y que se estaban sinistrando con otros embajadores que se han ayudado a llevar, que serían los ingredientes, ¿no?, para tener un miedo, que no pueden bajar las fragatas, etc. Pero no encontré esa noticia porque lo que quería un poco ahondar es una importancia, ¿no?, que tiene que el ejército sepa controlar muy bien que los comunes y soldados. Y me encuentro en cuenta que es muy graciosa, una pregunta que me ha parecido muy curiosa, es que existe un ejercicio de personal, ejercicio de personal militar, que lo han llevado más cerca. Es una cosa muy interesante. Y, al menos, me han recitado muy gracioso. Bueno, ¿qué es lo que hace que no, que está ese control? ¿Qué es lo que impide, sobre todo, este control de la calidad por parte del ejército? Lo que impide principalmente es, por un lado, que el ejército pueda sentir bajas por una mala alimentación. Es para bajar. En segundo lugar, también evitas las bajas, no es una mala alimentación, sino porque se te aporten por lo que llaman. Ya no es solamente enfermedad, sino también... Y también, controlar el suministro de este tipo de alimentos, lo que hace también es evitar que hay algún otro ejemplo, a lo que con la alimentación es que se ha entregar, que se ha entregar, que se ha entregar, que se ha entregar, que se ha entregar. Vamos a volver, entonces, a lo que sería Broma, y vamos a ver qué es lo que hace. En este caso, tenemos que Broma cuando se pueda hacer la base de lo que sería la alimentación de que es muy interesante, con la alimentación de la alimentación. Es decir, ese es el alentino y la alimentación de la alimentación, que se complementaría con con carnes saladas, con carnes frescos, incluso con las grasas, con pesado, legumbres, queso y evidentemente tiene que tener una razón de recoger agua. ¿Cómo se refleja entonces esa alimentación en los contextos militares y en los aspectos de los saludos? No voy a ser muy cuantitativa hoy, simplemente os doy los datos para que tengáis en cuenta un poco cómo hemos podido llegar a hacer las conclusiones, pero sí que me refiero a que no nos presenta más de las decisiones más de mitad de la ciudad, de la ciudad que vamos a presentar. Bien, vamos a centrarnos entonces en los datos estadísticos de manera rápida. Como podéis comprobar, tenemos producciones que procederían principalmente de tres ámbitos. de los elementos que se encuentran en esta zona, en este centro de Castella, es elementos que proceden de otro lugar y de la ciudad. Los elementos estadísticos son menores, en menor cantidad que en los procedentes de rama, de Castella, de Castella o de territorio público. Si vamos al material de casos de acero, nos puede tener una menor cantidad de acero y de de las ánforas, que nos dicen también mucho acerca de lo que consumían. Por un lado, podemos ver que el tema de la recicleta, tanto en el área agrícola como en el área de la biótica, también encontramos las ánforas propias de la salción del estado, que vamos a decir, que es el proyecto de Respecho, el Fibralcal, y una curiosidad que se está en forma de la acero, que traería un vino especial, además, salado, que era muy codiciado entre las células. Tenemos una curiosidad también, que es que tenemos nada más que la evidencia de un único ánfora tipo de proceso de índice, que probablemente cortara acero. Estas ánforas, todas van a ser transportadas, probablemente imaseleadas, imaseleadas, también con talladeras hechas de propósito para el trabajo, incluso aprovechando otras ánforas a las que recortaban y las introducían las invocadoras de las ánforas. Entre el material de abogada, podemos tener en cuenta sobre todo estas pilajas, ador, no lo voy a decir, un coche de soya, de tipo, tanto de santo ahora mismo, como de tipo de iglesia, que es unas ánforas, una adoria procedentes del Valle del Ebro. Bueno, es curioso ver cómo oficinas que se están asistiendo en una zona, que sabemos que es un área que literalmente estuvo apoyando al sector y precisamente. Y sí que sabemos también que estas enormes historias, como se estarían atrapadas por un último, pero tenemos una curiosidad, una curiosidad que es esta de la madera enorme, de teoría, que mide las cosas energéticas, como se tienen, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. Bueno, yo he localizado con un peo y tal, y en un salario, y en la próxima hay otro espacio que me va a tener aquí. Y voy a intentar hacerlo online, pero voy a ver si me cobran por hacer un online app, y si me aquí yo, la segunda mega ya sé lo que he cortado y ya viene. Todo bien, se recomienda igual que me cobran a una cantina web. Y estos utensilios estarían manejando formas distintas de cocinar, es decir, tendrían distintos tipos de platos con distintos tipos de elaboraciones. Como hoy en día tenemos, además, en nuestras baterías de cocina, dependiendo del tipo de cocción que tengamos, pues utilizamos un tipo de cazuela, como ya, o... Como veis aquí hay un menor número de ollas, tanto locales como portadas. Los locales no son ollas ibéricas, son ollas que parece que se están actualizando aquí para abastecer a este ejército. Se quiere decir que aunque se estén haciendo aquí, no van dirigidas a la población indígena, sino que van dirigidas a este grupo de personas que están moviendo por la televisión. Así que vemos también que todas las ollas pueden tener tapaderas, que es un gran número de tapaderas. Hay un tipo de casuelas que también aúdan con sus cadaderas y luego que se nos están viendo. Y otro tipo de procedimientos que se les da cuenta, que nos hacen más, a un asaltado que se les da cuenta. Pero sobre todo, morteros para la elaboración de estos alimentos que ahora nos han empezado. como podéis ver, es una fantástica almohadadería de cocina, de una de los mejores y más renombrados. Y como veis, hay múltiples formas, múltiples tipos de pasajes distintos. Para lo que hemos dicho, hay distintas en la obra. Vamos a empezar por los Aulae. Estas en el año ya se denominan los pasos, los pasos negras, los pasos desgrasados, los pasos no son los pasos más rojitos. Estas ollas ya serían las importadas de la creación interna. Tienen estas ollas o aulas, esto es una capadera, una capadera, un abogadito. Estaría que tomáis un poquito, porque es un abogadito, porque no hubiese una cosilla que no hubiese nada. Las ollas estas, los Aulae, permitían cocinar un plato muy común, porque está aquí tomando cocinar. Las dulces, son las que son las que quedan, son las que se 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 quedan. Pero también hay otros que se quedan, las verduras, carnes, etc. No es extrañar, por lo tanto, que hayamos visto que las ollas o las soldades sean las más numerosas dentro del repertorio de cocina. Hay que recordar, para explicar, para que he hecho la creencia antes, en el que se decía que cada soldado, como que los soldados, para que los soldados, surra. Tengo que daros un poquito, haceros notar una especie, una especie, una especie rara que nos hemos encontrado. Esas son estas ollas que aparecen, no sé, también es de Antica, o por el libro del César, para el Centro. Pero, en un principio, estas ollas no parece que tengan marcas de juego. Claro, en principio entendíamos que podía ser para el tratamiento, por una parte de la defensa, realmente, del soldado. Pero, bueno, viendo un documento etnográfico, estas imágenes que veis aquí, están sacadas de un vídeo de las gentes que viven en Cervallán, que cocinan así, con estas pequeñas ollitas de masa, que colocan sobre esta plancha, y si veis, son de una razón cada una, con sus tapaderas con un agujerito, o sin ellos, igual que es, por ejemplo, que están con un agujerito, ¿no? Entonces, esto da un poquito también que pensar, que a lo mejor habría la posibilidad de que esto se hubiera ideado para no cocinar directamente sobre el hielo. A ver, voy a dejar... Bueno, pues no me dejan enseñaros la pátina. A ver, no sé por qué. Con la seña así, no sé por qué no deja... Porque no es una cintura, ¿no? Con la seña así, y ya veis la pátina. La pátina es una cacuela baja, que es de un gran diámetro, que podría ser al lugar, que no sé si la pátina no es como tiene, pero en este caso, la pátina es de mi metrosa de la cama, que está en la prima, esta no es una imagen que tiene que buscar, para que podáis ver un poco el color de mi joven. También, dentro de la pátina están estas otras que no estaban voladas, que son las que venían de la vicio, y que tenían una pasión un poco menos rojita, que no se nos fue con peña. Y estas pátinas ahí, como ya he dicho, que se estarían cubiertas con una pátina de caballero, que tienen que ver en contas con los de toma de pasca. Esta es la pasca, y en la derecha se está mal de la seña de la pátina. ¿Qué se cocinaba en los chacos? ¿Qué se cocinaba en los chacos? Bueno, la misma idea de la pátina de caballero, que tiene una pátina de caballero, y se lo denomina en los chacos, en los chacos, de las cuales, en los chacos, se refiere a un plato, cuyo nombre deriva directamente del nombre del recipiente. ¿Qué pasa con la paella? ¿Qué se llama igual? El plato de fútbol que al recipiente en donde se elabora. En este caso, también, la caballero árabe que se utiliza en el recipiente y el plato se llama igual. En este caso, la pátina existe dentro del supertodo de las recetas de adhesión, con la pátina de caballero. En estas cazuelas bajas, en nuestras pátinas, se elaboraban platos, tanto frío como callentes, de verdura, carne, de pescado. A los caballeros también se les añadía huevos, como para cojarlo, como una tortilla, o un apis. Estas cazuelas bajas están hechas, evidentemente, para que todo lo que se cuestiene, existir, para ver, y que permanezca más con su patina. Por eso se llevan las tapaderas. Los cazcabos, voy a ver si pongo, no puedo con ella, yo tengo entendido en cazcabos. Los cazcabos, no tengo una foto de un cazcabos, tengo lo que es la referencia de una de las piezas de Europa, que es la referencia de lo que sería uno de los bordes de los cazcabos que hemos encontrado en el que se llama cazcabos. El cazcabos es, algo híbrido, algo que estaría a caballo entre una cazuela, que es una patina, una aula. Estas prácticas lo que hacen es que permiten hacer una porción múltiple, es decir, es como el ruido, ¿no? de la multicaria. El tema está en que estas piezas se podía cocinar en medias tanto cogiendo como el uso que se ha tenido para la cazcabos, ¿no? Si no más, el uso de suave. Es verdad que Apicio menciona que se solía cocinar mucho con un cartón un plato que se llama alimentador alimentario, que era un plato hecho con verduras, carnes, pescado, etc. y lo que no tiene ese nombre porque lo que caracteriza a este plato es que todo estaba cortado de manera química. En ocasiones este plato además se acompañaba de alguna salsa a base de agua salada, de aceite, de vino blanco y hierro salomático y hierro salomático. ¿Y hierro? ¿Comino? Sí. Para otras cosas era un desastre el uso del mortero, ¿no? Lo he visto bien porque es entonces la importancia del uso del mortero. No es muy habitual, pero sí que aparecen algunos fragmentos de 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 las las artes serían para evidentemente para lo que se viene en el día, ¿no? Para todos para feír que se ha empezado a un tipo de 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 estas de estas recipientes. Pero es poco frecuente además encontrarlo en el que es más que en la 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 que ha adelantado para preparar esas salsas o alimentos para alinear los distintos platos. Este es un crámetro, para que veas que hay dos tipos de morteros que hay, como si hay dificultades, y este otro es el de alba ancha, como si hay tipo de pasta, que es el de nuestro, en este caso. Bueno, en las cocinas también encontramos recipientes para materiales en general y de agua particular, que podrían necesitarse para la acción de los alimentos. En este caso nos estamos hablando de los salsas, que tendrían una cocadura más o menos de 20 kilímetros, tan poco de la acción de los salsas que salía, que salía, que salía en el duro del ponte. y e por último pero no me había No me voy a estallar mucho, porque las formas que encontramos son fáciles de identificar. Esta es la terámica que se llama la mesa. Aquí tenemos vasos del tipo Matri 2 y 3, la de Campania S&A, los distintos formos y demás. La 5, la 6, la 8, la 8, la 9, la 6, la 8, 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 la 9, la 8, la 9, la 9, la 9, la 9, la 9, la 10. Y bueno, obviamente hay una gran cantidad de datos que se han hecho con una organización inundada. Algunos de ellos creemos que formarían parte realmente de las carreras de esas cinejas que hemos visto. Y además tenemos que en un conjunto todas las identificamos aquí en servicios. Es más que probable que el soldado en brazo comiera directamente con la escuela o de esas parias enamorosas que hemos estado viendo. Y obviamente para el servicio de ellos aparecerían distintos tipos de jarras, lo que hoy no colegas que tenemos hasta la versión especializada. También tenemos las críticas que aparecen en todos los ministerios y las que he hecho referencia en el desarrollo. Es más que es unidad o incluso imitaciones. Es una paréntesis, porque esto todavía no va a ser preguntado, como dice el gráfico, pero así que las comunicaciones también tienen que conseguir hacer algunas formas propias de las emociones. Y como ya dijo Andrés, no voy a preguntar más en el tema. Parece que se está haciendo expresamente para la gente que está ocupando un espacio como la gente. Estas son las tres fórmulas en el diseño negro que encontramos y estas serían las piezas de cada musea, de la arena, de distintos ingredientes. En este caso, el tronso de la cara, el tronel, el tronel, el tronel, el tronel, el tronel, el tronel, el tronel. Así que, en conclusión, antes de entrar en estas otras conclusiones, vamos a hacer una síntesis. Con lo que hemos visto, la dieta del soldado era una de la cara muy sencilla. Se componía principalmente de harina para realizar el sapuos que hemos mencionado. En esas fórmulas maravillosas, que además son complementarios de los proyectos de miso, que aparecen en los... ...tambios, las fórmulas, las fórmulas, las fórmulas, etc. No hemos tenido grandes referencias en este instrumento, para hacerla de que... ...de la caja, porque no nos ha gustado el hueso como para poder decir que si no lo han comido. Pero sí que hemos visto, sobre todo, moruscos, flasco de moruscos, etc. Tenemos incluso anzuelos, ¿no? ...que también nos están un poco inventando que sí que es un pescado. Y nos estamos teniendo de maravillosa al lado, y es una fuente, es un sistema de proteína... ...de la caja de agua, de la agua, de la agua, de la agua. Entonces, finalmente, y ya con esto termino, aparte de... ...porque... ...que... ...que... ...la dieta se completaba con... ...como... ...que... ...como que... ...como conclusiones finales... ...quiero... ...quiero... ...que tengáis atención sobre todo a... ...partísimo que ustedes están... ...que la producción material... ...debe ser preparada. ...que la producción material, por sí misma, no aporta ningún tipo de información... ...es decir, el objeto es el objeto. Lo que apunta información es aquello que podamos tener... ...tanto de los contextos que tenemos como el contexto propio... ...que tiene el espacio... Es decir, que debemos preguntar a la cerámica, aunque parezca una locura, que debemos preguntar a la cerámica que nos diga quién está en el centro y quién la ha dejado ahí. Es decir, que debemos preguntar a la cerámica. Lo que pasa aquí no tiene por qué suceder de igual manera en otros sitios, aunque sí que puede ser de un cetista para que efectivamente podamos encontrar una línea de investigación o una línea en la que podamos tratar de hablar más sobre la obra. Y por eso, sí, muchas gracias.